¡Ahhh! Vee, a ti覺得 que, vi, e you're ele, vi, ese recuerdo de Mente Sin Lombard, que no me he dejado Vee, sigo pensando en, vi, y tú eresiers, vi, vi, ese recuerdo de Mente Sin Lombard Y no hay más rica, bebé, a ver lo más pesado Ya que al final de la noche yo otra vez estoy a usted Y no tengo que hacer para nunca intentar Yo no me olvido de cómo va a mi gracia pasar Y si no hay más rica o no, y si se va como el fútbol Ya que lo bueno, tú me encuentras siempre va a llegar Y si no hay más rica o no, y si se va como el fútbol Y si no hay más rica o no, y si se va como el fútbol